Música Don Miguel Grau Seminario nació en la ciudad de Flura El 27 de julio de 1834 A los 9 años se inicia la vida de marino Como urumete en el buque mercante Tezgua Durante 10 años viajó por diferentes partes del mundo en barcos distintos El 14 de mayo de 1854 Como guardia marina inicia su carrera en la Armada Nacional Desempeñando diversos cargos hasta ocupar el comando del Huáscar Se casó el 12 de abril de 1867 Con la dama limeña Dolores Cabero Núñez Con quien tuvo 10 hijos Vivía en la calle Lescano 172 Cuy inmueble completamente restaurado se conoce como la Casa de Grau Fue elegido diputado por Paita el 5 de junio de 1876 Por la ley 23.856 Del 24 de mayo de 1984 El escenario de sus hazañas se denomina Mar de Grau Sus restos mortales yacen en la cripta de los héroes Del cementerio Museo Presbítero Matías Maestro Y en la Escuela Naval del Perú El combate de Angamos fue un enfrentamiento naval de la Geabadí Pacífico Se produjo el 8 de octubre de 1879 Y en él se enfrentaron los buques peruanos Huáscar y Unión Contra los buques chilenos Cotrané, Blanco y Encalada, Loa y Covadonga Eran las 9.40 de la mañana del 8 de octubre El monitor Huáscar abrió fuego contra el buque Cotrané Que poco a poco se iba acercando junto a Blanco y Encalada y la Covadonga El buque chileno respondió con cañonazos que causaron drapes destrozos en el Huáscar Luego lanzó una granada que impactó la torre de mando Atravesó su blindaje y explotó La explosión terminó con la vida del valeroso contraadmirante Miguel Drau Y con el teniente Diego Ferré Sus reemplazantes Elías Aguirre y Melitón Rodríguez Continuaron la lucha hasta que murieron por cañonazos de Blanco Encalada El mando del Huáscar fue asumido por Pedro Garesón El barco estaba en un estado inoperable Con la vuela dañada y sin control Los oficiales vestantes decidieron hundir el barco Antes de que el enemigo pudiera apoderarse de él Se dio la orden y se abrieron las válvulas de la nave Para permitir que el agua entre e inunde el barco La armada chilena al darse cuenta de lo que iba a suceder Abordaron el Huáscar La captura del Huáscar por parte de la escuadra chilena Fue decisiva para la obtención del dominio marítimo Y marcó el fin de la campaña naval de la Géva del Pacífico La Géva del Pacífico Cuando partimos el mundo quedan nuestros restos mortales Y del Huáscar cuando partió Grau Quedaron sus restos navales Y del Huáscar cuando partió Grau Quedaron sus restos navales El Huáscar se fue con Grau La Gloria se fue con Grau Y si Grau ya no regresa La Gloria del Huáscar con él está Caballero de los mares Es Miguel Grau Cuando comandaba el Huáscar en alta mar Las escuadras no salían Conocían su valentía Lo demostró en Iquique y en las campañas que realizó Para poder alcanzarlo Lo emboscaron En Angamos Fue un día 8 de octubre ¡Adiós! ¡Adiós! Chau!